Con una inversión de ochocientos setenta y un mil cuatrocientos bolívares, la alcaldía del municipio bolivariano, general Pedro María Freites, a través de la Dirección de Desarrollo Social, realizó una jornada de entrega de veintidós ayudas sociales dirigidas a familias freitianas de escasos recursos económicos. El alcalde Daniel Aro Méndez señaló que los aportes son parte de las respuestas inmediatas realizadas por el gobierno revolucionario para seguir fortaleciendo la gestión mediante la atención del pueblo, con un equipo que está realizando las jornadas sociales permanente. La entrega de los nuevos aportes se llevó a cabo en las instalaciones del PSUV en Cantaura, con apoyo y participación de directivos municipales, PSUVistas, VCH, Consejos Comunales, Concejales y PSUV. Daniel Aro, un alcalde que trabaja para todos. ¡Gracias!